Si nunca conoces bachouda, no digas que conoce el mundo Si nunca quisiste a nadie, si nunca quisiste a nadie No digas que quiero te mucho, eh, eh, eh No digas que tú en Bavia, que tú en el capu de cena En el teatro de la llavoral de Sisión vamos a escuchar las composiciones de 11 representantes notrestantes llingües En concreto, en bretón, catalán, corso, gálico-escocés, frixión, guaxiú-saxón, friulánu, xami, uzmurtu, vascu y, como non, nasturiano ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!